No me importa lo que piensa la gente de mi Necesito algo de no de alguna manera Porque me gusta caerlo así Porque cualquier excusión es tipo de música Si es algo que me gusta, oí Si no es todo lo que eres de mí No hay tan chistes si no son cientos Porque no, porque no, porque no, porque no ando Que te preocupa de su vida Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tu parecido? ¿Quién es como vivir? ¡Yo! Vale, lo que piensa la gente de mi Es mi vida y yo soy así Vale, lo que piensa la gente de mi Es mi vida y yo soy así Vale, 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 vale Vale, 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 vale No me quieres en la porque mi amor No me vale, no te vale, vale No puedes fingir a la valor Si no seré lo primero Seré tu pelo por afuera Pero mi pelo por adentro Si eres una belleza, no es sola, si tengo una solución Hay veces tan pegado, por lo tanto ven así Me digan a tu casa, es amarejo Que te vale lo que pienso, a ver de ti Que es mi vida y yo soy así Que te vale lo que pienso, a ver de ti Que es mi vida y yo soy así Vale, 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 vale Y tú te vale lo que pienso, a ver de ti Que me digan a tu casa, es mi vida y yo soy así Y tú te vale lo que pienso, a ver de ti Vale, 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 vale Y tú te vale lo que pienso Mirnaど, me agonino, al lah, no, 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 no Llegando, me agonino, con phiogo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!